Puedo recordar muy tenuamente el rostro de mi madre, pero no el de mi padre. Solo me quedé con lo que decían de él. Tu padre es un monstruo. Ellos me trataban mal por ser hijo de un presunto monstruo. Qué ironía. Monstruos como ellos, buscando a quién culpar. Mis días siempre fueron así. Tampoco era nada nuevo para mí ser la burla en ese punto de mi vida. Los días en ese circo eran absolutas pesadillas. Un día, alguien vino a visitarme. No recuerdo con exactitud quién era, pero sí recuerdo que después de su llegada, mi cuerpo ardía por dentro. Grité y lloré del dolor, siendo incapaz de aguantarlo. Un niño encerrado en una jaula, asustado, totalmente solo. En ese momento, lo que ardía dentro de mi cuerpo explotó. Una llama azul me quemó a mí y el circo donde estaba. Mejor dicho, no me quemó a mí. Quemó mi piel. Miré mis manos. La llama estaba danzando. Pero algo más atrapó mi atención. Mis manos. Eran como las de una persona normal. Toqué mi rostro y se sentía diferente. No podía sentir el escamoso exterior cubriendo mi cuerpo. Fue ahí donde me di cuenta que me había vuelto humano.